Errores típicos que cometes a la hora de bañarte y que pueden ser peligrosos. Existen algunos detalles que pueden pasar despercibidos porque podrían desmejorar un poco tu salud. Estos serían algunos de los comportamientos más comunes y más nocivos que muchos cometen a la hora de bañarte. No enjugarte bien. Dejar restos de jabón o shampoo en la piel pueden causar arrescuedad e irritación y en el caso del pelo, generar caspa. Baño diario. Aunque parezca un hábito saludable, puede resultar negativo porque podría eliminar bacterias que ayuden a combatir algunas infecciones, según los investigadores de la Universidad de California. Hacerlo cada tres días es la opción recomendada, aunque parezca un poco sucia. Esponja. Al terminar de usarla, tienes exprimirla y ponerla a secar, ya que la humedad favorece la acumulación de las bacterias. Estas esponjas almacenan células muertas, por eso es vital que la cambies regularmente. Un baño prolongado. Si te gusta pasar un buen rato en la ducha, tienes que saber que esto puede hacer que tu piel pierda hidratación. La recomendación es que no te pases de los 10 minutos. Agua caliente. Afecta la circulación sanguínea y reseca la piel. Es mejor tibia con un duchazo de agua fría al final. Para refirmar tu sistema imune, ponirte de buen humor y frenar el dolor muscular.